Si nos ponemos a pensar un poco en cuántas cosas tenemos en la casa y no usamos, ¿qué otra persona podría usar? Bueno, yo creo que podríamos vaciar media casa. Así es, y precisamente queremos que usted esté consciente de lo mucho que podemos hacer por nuestro planeta, ya que este fin de semana lo invitamos a que tome un poco de tiempo para reciclar las cosas que ya no usa en casa. El día de hoy nos acompaña Lilian Hearn para contarnos un poquito más sobre este tema y cómo podemos también ayudar a nuestro medio ambiente. Gracias por estar con aquí. Muchas gracias, Teresa. Sí, nosotros podemos, en nuestro closet siempre tenemos cosas que no nos quedan bien, como por ejemplo una chaquetita o la carterita que ya está fuera de moda, las podemos poner en la página web Swap Style y podemos intercambiar con otras prendas que quizás nos gusten y también podemos venderlas en el site. ¡Qué excelente idea! Yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, me gusta la de la otra persona y la otra persona dice, me gusta la tuya y todo eso. Y es una idea fantástica. Cuéntanos un poco acerca de cómo funciona, cómo ayuda esto. Esto ayuda, es súper fácil. Por ejemplo, tienes que ir a la página web SwapStyle.com, creas tu profile, vas a tu closet y miras, por ejemplo, la ropa que no has usado. Por ejemplo, esta chaquetita me la compré. La usé solamente una sola vez y entonces ya no me queda en la parte de los brazos, entonces lo puedo intercambiar por otra prenda que quizás me guste. Y lo bueno de SwapStyle es que también puedes vender, te da la opción, oh, me gusta esa prenda, la puedo intercambiar con esta o también puedes hacer un dinero extra. Bueno, excelente y también hay unas prendas excelentes, muy bonitas. Tenemos video de algunas de las prendas que encontramos online. De hecho, aquí están unos pantalones, unos tacones también muy hermosos, que bueno, la gente ya me imagino que tiene en su closet pero que no los usa mucho. Entonces hay que vaciar el closet porque hay tanta ropa que a veces la usamos una vez y luego alguien nos toma una foto y decimos, no, ya no queremos usarla. Exacto, exacto. A ver, yo podría cambiar muchas, muchas corbatas. Esto es, veo ropa de mujer nada más aquí pero eso es también para hombres. Es para hombres. ¿Niños? Suave Style tiene seis categorías, son ropa, zapatos, libros, collares, accesorios. Este es uno que cambié, por ejemplo, en SwapStyle y también los aretitos también. Precioso y también productos como de maquillaje. Exacto. Estaba viendo que también algo muy difícil para las mujeres embarazadas, también había ropa para las mujeres embarazadas que es carísimo. Exacto, y es muy fácil de usarlo. Cuéntanos de otra forma en la que la gente puede ayudar. ZipCard, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ZipCard es un servicio en el cual puedes usar un auto sin necesidad de ser dueño del auto. Por ejemplo, esto te va a ahorrar dinero porque cuando eres dueño de un auto tienes que pagar costos de mantenimiento, gasolina, tu costo diario, semanal, o también el pago mensual que estás haciendo, más los intereses. Entonces, ZipCard solamente con esa tarjetita puedes reservar el carro, puedes abrir las puertas del carro y este... Conducirlo y... Conducirlo, exacto. Bueno, y están en todas partes de la mayoría de la ciudad, puede uno ir a rentarlo, agarrarlo por el día, usarlo lo que lo necesita y, bueno, ahorrarse mucho dinero de esa forma también, ¿no? Exacto. En mi casa, por ejemplo, yo encontré un en Bellevue que está a una cuadra del tránsito de buses. Entonces, es conveniente para las personas. Muy conveniente. Bueno, tenemos la información de lo que es el Día del Planeta el 22 de abril. Y, bueno, si ustedes quieren más información sobre los sitios web que hemos hablado, SwapStyle.com y ZipCard.com son esos dos sitios de los que hablamos el día de hoy y muchos demás recursos.